Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Cris y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el Top 10 de los videojuegos que te avergonzarán por hacer trampa. Para esta lista, veremos juegos que no castigan necesariamente a los tramposos, sino que se burlan de ellos por usar sus contraseñas y sistemas de trucos integrados. ¿Cuál de estos códigos utilizaste para desbloquearlo todo o terminar el juego? Haznoslo saber en los comentarios. Número 10. Quantum Redshift. Como veremos a lo largo de la lista, muchos juegos meten trampas para desbloquear cosas o activar el modo Dios detrás de códigos en los que básicamente admites que eres un tramposo. Quantum Redshift es un poco más creativo que eso. Para desbloquear a todos los personajes de este título de carreras de alto octanaje, ponle a tu perfil el nombre Cheat para acceder al menú de trucos de opciones y escribe Nematode. Sí, básicamente te están llamando gusano parásito en inglés por saltarte los obstáculos y desbloquear toda la plantilla. Pero seamos honestos, ¿nos vamos a dejar por un juego que es muy mediocre? Número 9. Donkey Kong Country 2. Diddy's Conquest. Mira, lo entendemos. Los juegos de Donkey Kong Country pueden ser muy, muy difíciles. Así que a veces hace falta un poco de ayuda para llegar al final. El puerto para GDA de Diddy's Conquest puede ayudarte, pero lo hará burlándose de ti. Entra en el menú de trucos y escribe Help Me para empezar el juego con 15 vidas. Ok, seamos honestos, eso está muy bien. Pero si quieres empezar con unas desorbitadas 55 vidas, admite tu falta de habilidad y teclea WIC. Maldición, Nintendo. ¿De verdad tenías que decirnos la verdad brutalmente honesta? Número 8. Star Wars The Clone Wars. Todavía no hemos encontrado ningún juego de Star Wars que sea increíblemente difícil. Super Star Wars, claro, pero si tienes problemas con The Clone Wars de 2002, hay dos códigos que te llamarán la atención por hacer trampa. ¿Cansado de quedarte sin munición? Introduce el código NOHONOR para conseguir munición ilimitada. ¿Te cuesta desbloquear todo el contenido adicional? Escribe IGIVEUP para desbloquear todos los extras y disfrutar de tu deshonra. Espero que estés orgulloso de ti mismo. Número 7. Minority Report Everybody Runs. Lo que pasa con los juegos relacionados con películas es que, aunque la mayoría eran bastante malos, tenían trampas que los hacían más divertidos. En el caso de Minority Report, el juego era terrible de principio a fin. Pero si te cuesta superar un nivel, hay un código que te permite saltártelo. El problema es que el juego te insultará por hacerlo, aunque el salto de nivel esté justificado. Si realmente necesitas saltarte un nivel, usa el código de trucos QUITTER. Pero quita una de las dos T. Puede que seamos unos cobardes, pero al menos podemos deletrearlo correctamente. Número 6. Tiger Woods PGA Tour 09. ¿Cansado de ver opciones de personalización encerradas tras ridículos requisitos de desbloqueo? ¿Quieres demostrarle al rey del deporte lo absolutamente disparatado e injusto que puede llegar a ser? Hay un código de trucos para eso, pero como en nuestras entradas anteriores, tendrás que humillarte un poco. Accede al menú de contraseñas y escribe I am rubbish para maximizar todas tus estadísticas y desbloquear todas las piezas de ropa y equipo. Sí, admitir que se te da fatal el juego te permite jugar al golf como un auténtico dios. Aunque no juzgaremos a nadie por usar este código, la mayoría de nosotros somos bastante terribles con este deporte. Número 5. Dr. Muto Puede que Dr. Muto no fuera el mejor juego de plataformas en 3D de principios de los 2000, pero sin duda era uno de los títulos más interesantes por su estilo artístico y su mecánica de transformación. El problema es que el juego puede volverse algo barato cuando intenta terminar contigo. ¿Estás harto de los disparos y los game overs? Ve a la pantalla de códigos y escribe Cheater Boy para anular por completo cualquier daño. Llámanos tramposos todo lo que quieras, juego. Pero muchas de las muertes que has causado han sido golpes muy fuertes. No está cool, amigo. Eso no está cool. Número 4. Big Motha Truckers Big Motha Truckers es un juego de carreras que ofrece su propio sentido de la diversión a la vez que pone de los nervios a los sensores de YouTube. Parte de la diversión reside en la variedad de trucos que ofrece. La selección de nivel, el tiempo infinito, la conmutación de daños y la conducción automática ofrecen diferentes formas de jugar. Pero si quieres que todos los trucos sean accesibles desde el principio, ve a Opciones, luego a Trucos y escribe Cheat in Motha Trucker. Sabes que lo teclearemos sin dudarlo solo para ver cómo podemos superar un nivel. Pero ¿de verdad tenía que ser tan profano el juego? Número 3. Scarface The World is Yours Este juego basado en la mítica película de Al Pacino es quizá uno de los clones de GTA más chulos que salieron en su momento. Una de sus mejores ideas era la mecánica del calor, que podía afectar a tus recompensas. Si terminas un trabajo cuando el calor es alto, tu parte será mayor. Pero si el calor es demasiado para ti, en concreto el de las bandas, hay un código para hacer las cosas más amenas. Ve al menú trucos y teclea el código NOBALLS. Sí, admite que no tienes el valor suficiente para poder tener un poco de paz en tu imperio criminal. Número 2. Major League Baseball 2K5 World Series Edition Para hacer un juego de deportes, MLB 2K5 es sorprendentemente salvaje a la hora de echarte la bronca por intentar desbloquear cosas sin jugar el juego. El código ALLTIMERS desbloqueará todos los equipos clásicos, mientras que GIMMY GOODS desbloqueará todos los extras. Pero para desbloquear todos los trucos, tendrás que escribir dos palabras, I'M A CHEARER. Sí, sí, ya hemos pasado por esto antes. No somos ajenos a confesar nuestras trampas, aunque nos duela un poco cada vez que lo hacemos. Número 1. ATV Off-Road Fury 2 ATV Off-Road Fury 2 es un juego de carreras increíblemente divertido, pero cuando se trata de desbloquear todo lo que hay en el juego, uff, es bastante difícil de conseguir, teniendo en cuenta lo injusta que puede llegar a ser la inteligencia artificial. Así que, si quieres absolutamente todo lo que el juego tiene que ofrecerte sin darte cabezazos contra la pared, tendrás que decirle al juego que renuncias. Al crear un perfil, introduce tu nombre como I Give Up para desbloquearlo todo. Pero añade un asterisco a DESBLOQUEAR TODO, porque incluso con este código aún te quedará una cosa por desbloquear, el campo de San Jacinto Isle. A pesar de que intentaste hacer trampa, seguiste sin poder desbloquearlo todo. Ya solo eso es realmente humillante. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos. ¡Gracias!